Hola babes, bienvenidos a mi canal una vez más, mi nombre es Brisa para los que no me conocen y si son nuestros de este canal los invito a que se suscriban y a que le piquen a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video Babes, el día de hoy les traigo algo muy especial porque hoy les traigo un video de perfumes yo sé que a muchos de ustedes les gustan mis videos de perfumes y los aprecio mucho por verlos y tomarse el tiempo de pues ver qué perfumes me gustan y si es que a ustedes también les gustan me comentan abajo, todo eso me fascina entonces pues dije les voy a brindar otro video y como ya empezó el otoño dije qué momento más especial para yo brindarles mis perfumes favoritos para el otoño obviamente es otra etapa, ya casi está terminando el año, estamos un poquito más cerquitas a 2021 con toda la pandemia han pasado muchas cosas entonces quise traer este video para entretenerlos aunque sea un poquito o distraerlos en tiempo de otoño y frío me gustan otros ciertos tipos de olores me gustan como más fuertes, menos florales y cítricos entonces pues les quise traer mis favoritos y si es que ustedes también me quieren comentar abajo sus favoritos o si es que les gustaría que probara algún perfume déjenmelo saber, a mí me encanta les voy a estar enseñando 6 de mis perfumes favoritos obviamente tengo más que quisiera meter en el video pero no lo quiero hacer tan largo quiero que sea un video corto pero interesante entonces pues ya sin más preámbulos vamos a comenzar ok, la primera fragancia que les voy a estar enseñando es esta de aquí es YSL Libre, eau de parfum para mujeres y la verdad es que esta fragancia a mí me encanta se me hace como una fragancia muy sensual y especialmente perfecta para ahora en el otoño e invierno porque no tiene un olor así como muy floral que digamos es como mucho más fuerte y se me hace que es una fragancia más de noche que de día entonces si vas a salir como al club o si vas a salir a una fiesta esta fragancia está perfecta es muy muy duradera y también me encanta que literalmente toda la gente lo huele entonces pues si es que vas a una fiesta y va pasando gente lo va a alcanzar a oler y les va a encantar entonces esta fragancia en realidad nunca me falla les voy a estar leyendo aquí un poquito sobre la composición del perfume algo que sí les quiero decir es que sí tiene como esos toques masculinos pero obviamente fue una fragancia creada para la mujer pero a mí me encanta cuando tienen toques masculinos porque no sé, lo hace como mucho más no sé, a mí las fragancias de hombre me encantan ya ustedes ya lo saben entonces pues tiene lavanda francesa azar de marruecos mandarina acentos de grosella negra petit green también tiene aceite de cedro amizcle, ambar gris y extracto de vainilla de Madagascar entonces pues es un perfume exquisito y perfecto otra fragancia también muy especial para ahora en el otoño es Dolce & Gabbana The Only One with a Parfum y esta fragancia otra vez es una de mis favoritas a mí me encanta especialmente porque tiene notas de café, caramelo y vainilla que para mí pues literalmente cuando voy a ordenar un café o algo lo ordeno de caramelo o de vainilla son de mis favoritos y pues es algo que se toma en tiempo de frío ¿verdad? entonces en el otoño e invierno esta es una fragancia perfecta yo diría que tiene una estela suave pero sí perdura demasiado en el cuerpo entonces pues yo diría que como unas 6 a 8 horas entonces sí tiene una duración muy larga pero la estela no es tan fuerte entonces aunque tiene esas notas de caramelo, vainilla y café no es muy empalagoso así que a la gente no le va a doler la cabeza ni a ti entonces pues la verdad es una fragancia que yo siempre les recomiendo también a todas se me hace muy muy perfecta para estas fechas esta fragancia comparación de la última diría yo que se puede usar de día o de noche porque como les digo tiene esa estela suave entonces pues puede ser utilizado para cualquier evento ya sea de día o de noche entonces diría que es una fragancia muy muy hermosa así es como la describiría yo y también se agüentó de mis favoritos ahora en el tiempo de otoño entonces pues se las recomiendo demasiado para las personas que la quieran ir a comprar las notas de salida son bergamota, violeta y naranja las notas de corazón son iris, café, pera, rosa y flor del azar del naranjo y las notas de fondo son el patchouli, vainilla y caramelo que esas son las notas que se empiezan a oler más adelante ya que lo tengas puesto como de unas 3-4 horas y se huele ya durante pues el final del perfume entonces pues como les digo es uno de mis favoritos para ahora en tiempo de otoño totalmente se los recomiendo para personas que lo quieran probar o que quieran probar algo nuevo esta es una fragancia muy innovadora ok, esta siguiente fragancia es un poquito diferente pero yo la quise agregar a mis perfumes favoritos de otoño porque aunque es una fragancia llena de tonos florales siento como que no es esa fragancia típica que se usa durante el verano y la primavera entonces lo quise agregar a esta lista y ahorita les voy a decir por qué exactamente pero es Coco Mademoiselle obviamente de Coco Chanel este es el Euda Parfum y esta fragancia, oh my god primero que nada, aparte de que es una fragancia clásica que siento que todas las mujeres deben de tener en su vanity porque es una de esas fragancias que se puede usar durante todo el año se me hace como un olor muy fuerte tiene una estela gigante y también tiene una duración muy muy larga este te puedes levantar en la mañana y ponerte poquito puedes salir y hacer lo que vas a hacer regresas, te duermes si es que no te bañas y te va a seguir oliendo al siguiente día les quiero hablar un poquito de las notas de este perfume entonces las notas de salida son naranja, mandarina, flor del azar y del naranjo y bergamota y las notas de corazón son mimosa, jazmín, rosa turca las notas de fondo son el abatonca, el patchouli, vainilla y el amizcle blanco y como les digo todas estas notas la mayoría son cítricas o florales pero es que este perfume en realidad no me huele así me huele como un poquito más atalcado, fuerte y es un fragancia que a mí me encanta oler y aparte para cambiarle un poquito porque no solo porque estamos ya en tiempos de otoño y frío significa que ya no puedes usar perfumes con notas florales hay esos perfumes que se pueden usar durante todo el año y Coco Mademoiselle es una de esas entonces pues lo quise agregar a la lista este siguiente perfume estoy segura de que varios de nosotros lo hemos visto en cualquier comercial que sale de televisión porque es un perfume muy popular también igual el Coco Mademoiselle es el Gucci Guilty Uretolette y la verdad es que esta fragancia es una de mis favoritas y otra vez puede ser utilizada durante todo el año pero lo quise agregar a esta lista por algunas razones en particulares aparte de sus notas se me hace un perfume excelente es sutil y es muy elegante igual que el Coco Mademoiselle que se me olvidó decirlo el Coco Mademoiselle es muy muy elegante este también es así y como les digo es un perfume muy muy popular porque huele demasiado rico o sea es uno de mis favoritos es muy sofisticado y siento que la verdad puede ser unisex porque huele también un poquito masculino pero tiene esos toques que lo hace un perfume muy sensual y muy sexy es como para una mujer misteriosa pero sensual alguien que le gusta vestirse bien que le gusta sentirse bien que se ama a sí misma es una fragancia muy muy buena las notas de salida son la mandarina la pimienta rosa y la bergamota las notas de corazón son el geranio durazno, lila, grosellas negras y el jazmín y las notas de fondo son el patchouli nunca falta en todos los perfumes el ambar, vainilla y amizcle blanco una fragancia perfecta diría yo para el otoño se puede usar durante el día y noche pero me gusta usarlo más en la noche si es que voy a salir es uno de mis perfumes favoritos entonces totalmente les recomiendo que lo vayan a comprar este siguiente perfume que les voy a estar enseñando también es uno de mis favoritos es el Yves Saint Laurent Mont Paris y este es el Eau de Parfum y también se ha vuelto uno de mis favoritos también puede ser utilizado durante todo el año pero para mi preferencia personal me gusta más para en tiempos de otoño y de invierno solamente porque puede llegar a ser una fragancia muy fuerte que hay personas que les puede llegar a doler la cabeza o puede oler demasiado porque se te mete por la nariz y luego empiezas a oler el cedro, el musgo, el ambroxan y puede ser como mucho para ti te puede doler la cabeza sin embargo tiene una duración muy muy larga y también tiene una estela muy fuerte como les estaba diciendo y por esas razones es que me gustaría más usar y por esas razones me gusta usarlo más durante otoño e invierno porque sé que pues en el calor lo puede causar como muchos dolores de cabeza entonces nadie quiere eso pero otra vez es una fragancia muy sofisticada muy sexy, muy sensual puede ser utilizada de día y de noche y como les digo es muy muy duradero que es algo que me encanta me llega a durar de 6 a 8 horas y vamos a estar hablando un poquito de las notas que tiene las notas de salida son la fresa, la frambuesa que déjenme les digo la frambuesa es una de mis notas favoritas en este perfume cuando lo hueles por primera vez ya ha picado en tu piel puede oler muy fuerte pero ya conforme van pasando las horas empiezas a obtener estos olores florales y como la frambuesa y la verdad es que huele delicioso a mí me han dicho que huelo muy rico con esta fragancia antes también tiene pera, bergamota de calabría y naranja las notas de corazón son datura, peonia, flor de lazar de naranjo el jazmín chino y las notas de fondo son hojas de patchouli de indonesia el amizcle blanco el ambroxan el patchouli el cedro el musgo y la vainilla que esas notas son perfectas para tiempo de frío entonces también es un perfume que totalmente les recomiendo muy muy rico vente mamá miren tengo un gatito nuevo se llama Coco y de hecho la estuve poniendo Coco Chanel por uno de mis perfumes favoritos se llama Coco Mademoiselle pero obviamente todos le decimos Coco Coco Chanel a veces le decimos Chanel más coquito y es mi gatita nueva miren qué hermosa está pero bueno babes ya que les estuve mostrando mis perfumes favoritos para el otoño y a mi gatita ya terminamos con este video la verdad es que espero a tu corazón que les guste demasiado tanto como a mí y si es que han llegado hasta el final de este video muchas gracias por el apoyo y por seguir viendo mis videos y por apoyarme y no olviden darle like a este video y comenten abajo si es que me quieren decir algo a veces las personas me dicen que no pronuncio ciertas cosas bien entonces si es que quieren corregirme en algo háganlo nada más obviamente háganlo con respeto es todo lo que pido pero espero de tu corazón que el video les haya encantado tanto como a mí recuerden que los quiero mucho les mando un fuerte beso y un gran abrazo y aquí los veo en el próximo video bye babes